¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto y gracias por estar acá. Ante todo, quiero agradecer a Shombrim Lavoker por brindarme este espacio, el cual considero un regalo muy grande. Y pues en esta ocasión, quiero hablar sobre un tema que me parece muy relevante en nuestros días, porque estamos en épocas difíciles, estamos en épocas de cambio y en épocas de crisis. Y siempre en las épocas de crisis podemos encontrar también grandes oportunidades. Y pues el día de hoy me incliné a tomar un tema que me explona, que es el tema de la energía femenina como requisito para traer la época mesiánica y la geula. Por lo tanto, quiero abarcar este tema y quiero proponer este tema desde una perspectiva de pronto histórica, bíblica, también un poco talmúdica y finalmente también cabalística. Primero que todo, tenemos que tener muy consciente que desde un punto de vista histórico, la Torah, la Biblia, pues nos cuenta de la historia de Mitzrayim y nos cuenta de la salida de Mitzrayim como una historia arquetípica y dice que es el arquetipo de todas las redenciones. Exilio Galut y redención se dice Geula, que son palabras muy similares, se escriben parecido, con la diferencia que una tiene Aleph y una no la tiene. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la historia de Mitzrayim, la historia de Egipto, como una historia verídica y como una historia también arquetípica, podemos aprender muchas cosas. Y dice el Talmud que la geula, la redención, la liberación, la salida de Mitzrayim, fue posible por las mujeres de esa generación, dice por las Ishot Tzitconiot, por las mujeres justas de esa generación, y por lo tanto, esto se va a convertir en un modelo para las demás redenciones. ¿De qué mujeres estamos hablando? Pues principalmente de Yohebet, la mamá de Moisés, que lo escondió, de Miriam, que lo salvó, de Batia, quien lo adoptó. Y estas mujeres hicieron posible la geula. Hay una historia muy interesante en Midrashica, en la que cuentan que al ver la situación en la que había caído el pueblo de Israel, Ambram, que era el jefe levita, se separó de su mujer Yohebet, porque dijo, ¿qué caso tiene tener en estos momentos más hijos? Si van a acabar arrojados al agua. Y por lo tanto, se separó de su mujer. Y cuentan que Miriam tenía menos de cuatro años, y Miriam se acercó con el papá, con esa osadía, se podría decir, con un poco de descaro, y le dice, tú eres mucho peor que el faraón, porque el faraón está condenando a que mueran los hombres. Y en cambio tú, al separarte de mi mamá, también estás condenando que no existan mujeres. Esta historia es muy importante, porque es un modelo que vamos a ver que se repite y se reitera históricamente, y particularmente reverbera en todos los modelos de liberación y de geula, de redención, que hay estipulados para el pueblo de Israel. Empezando por el libro de Esther. Es interesante ver que Esther, con la historia de Purim, Esther es una mujer que tiene una postura muy pasiva durante toda la historia, toda la Meguilá. Ella es víctima, pobrecita, la llevaron al palacio, es huérfana, ¿qué va a hacer? No habla de quién es ella, tiene todo tapadito, no participe en nada. Y no lo sabemos, pero la Meguilá transcurre en un periodo de nueve años que ella toma el trono, y de pronto cuando se hace el decreto de aniquilar y de hacer un genocidio para todo el pueblo de Israel, viene Mordejai, que es su tío, probablemente, no sabemos si también, te puso una responsabilidad distinta ante esta situación, y salves al pueblo de Israel del genocidio. Y es muy interesante que ella se resiste de manera muy importante. Le dice, no, si no me llama el rey, me van a matar, y no se acostumbra en Persia que una mujer tenga ningún tipo de iniciativa, la reina anterior murió porque desobedece y no llevó el protocolo. Y ella pone todo tipo de pretextos, y de pronto Mordejai le dice, bueno, el pueblo se va a salvar, y pues tú puedes ser heroína, o tú puedes no tener que ver con esta situación. Y ella, en ese momento, cambia completamente su actitud, la actitud que toma ella, es una actitud de completa diferencia que la anterior. Era pasiva, se vuelve activa, y dice, junta a todos los judíos, y diles que ayunen por mí, porque en tres días voy a ir a ver al rey. Y dice una palabra muy interesante, que dice, Ester se vistió el reino, quiere decir, tomó el toro por los cuernos, y fue a ver al rey, pese a que tenía peligro de morir. Y usó todos sus encantos femeninos, su belleza, su forma de vestir, sus delicadezas, el banquete, las intrigas, usó todo tipo de artimañas, que nada más se le ocurrirían a una mujer, para salvar al pueblo de Israel, y lo logra. Por lo tanto, es increíble que Purim, que es la historia eterna del pueblo de Israel, que es una historia que simula también la geulá y la redención, la heroína es Ester, que es una mujer, y no nada más es una mujer, es una mujer que dentro de su feminidad, polariza la energía, y toma una iniciativa y una postura muy activa, ante una situación. Obviamente, no es casualidad, y parte de lo que hace la cabalá, es unificar la información, de tal manera, que vemos patrones, embebidos en esta información. Otra historia muy importante, es la historia Hanukkah, la historia Hanukkah, tenemos una heroína maravillosa, llamada Judith, Judith es una mujer viuda, es una mujer, mujer de buena familia, que de pronto ve la situación con el gobierno de Grecia, y ve que la cosa se iba a poner muy mal, y ella también, con todos sus encantos femeninos, con su comida, y con su belleza natural, y con un poquito de vino, va a ver al gobernador Olórfenes, y lo enamora, y finalmente lo mata, y es increíble, pero esto fue parte muy importante, de que el pueblo de Israel se liberara de Grecia, y encontrara redención en el exilio griego de Yaván. Obviamente, lo más importante, y lo más relevante para este momento, es la historia de Ruth, estamos a muy poco tiempo, que se leyó la Meguila de Ruth, y la Meguila de Ruth, también habla, sobre una mujer, que toma una posición, completamente activa, y completamente atrevida, ante la oportunidad, de que la estirpe, de Yehudá, se continúe, entonces no puede ser una casualidad, que nos dice el Talmud, que la mujer es esencial para la Yehudá, que vemos históricamente, que el pueblo de Israel, se ha salvado, en gran medida, gracias a la presencia femenina en el mundo, y por lo tanto, esta clase va a explorar, qué se espera, de la fuerza femenina, en estos tiempos, y en estos cambios, y en estos momentos, en los que estamos llegando, a la conclusión, de un sexto milenio, para esto, quiero compartir con ustedes, algo que me parece muy relevante, y es el siguiente concepto, como ustedes saben, el árbol de la vida, es una estructura, que nos permite entender, cómo la energía, permea, la creación, y cómo el ser humano, puede afectar, los aspectos superiores energéticos, tomando en cuenta, que todos los seres humanos, y toda la creación, somos energía, pues el árbol de la vida, es un sistema didáctico, donde podemos visualizar claramente, cómo se manifiesta, y cómo se maneja la energía, en este mundo, y algo que tenemos que entender, que es esencial, es que la creación misma, por Dios, está llevada a cabo, a través de fuerzas, que son, femeninas, y que son masculinas, muchas veces solemos pensar, en un Dios, con una actitud masculina, y hablamos de él, en masculino, pero la realidad, es, que el nombre, que conocemos de Dios, de cuatro letras, que es el nombre, con el que Dios, se dio a conocer a Moshe, en la zarza ardiente, es un nombre, que denota, una peculiaridad, muy particular, la peculiaridad, es que, el nombre de cuatro letras, es la permutación, de todas las formas, del verbo ser, por eso él, se presenta como, yo soy, el que soy, el que fue, el que es, el que será, lo cual denota, eternidad, y sabemos, que el nombre de cuatro letras, denota, una cualidad, muy particular, de Dios, que es, es 50%, masculino, así como, es 50%, femenino, por lo tanto, es muy interesante, que cuando Dios, crea, al único ser, que le da, el sello, de creado, a imagen, y semejanzas divinas, es al ser humano, y la palabra, de nombre de Dios, de cuatro letras, el yud, es masculino, el hei, es femenino, el vaf, es masculino, y el hei, es femenino, quiere decir, que, nuestra concepción, de Dios, desde el punto de vista creativo, es, una fuerza, que incorpora, de manera perfecta, y armoniosa, las fuerzas, masculinas, con las fuerzas, femeninas, en la creación, por lo tanto, si el ser humano, está hecho, con tzelem, imagen, idmut, semejanza divina, definitivamente, no se refiere, a otra cosa, que los seres humanos, tenemos, que balancear, las fuerzas femeninas, y las fuerzas masculinas, en nuestro ser, por lo tanto, dentro del árbol, de la vida, que es una estructura, que nos permite, integrar mucha información, podemos ver, claramente, que, Keter, es el punto, de la letra Yud, y la letra Yud, que es Jojman, es una fuerza, masculina, y Jojman, se, vuelca, hacia Binah, y Binah, es una fuerza, femenina, femenina, es la Jei, la estructura, que corre, desde Gésed, hasta Yesod, es conocida, en conjunto, como un parxuv, llamado, Zeyrampin, que significa, el rostro, pequeño, y, es de naturaleza, masculina, la Vav, que son, Sei, sefirot, de Gésed, hasta Yesod, se considera, masculino, y, posteriormente, la última sefirah, llamada Malhut, o Nukbah, es una, sefirah, remota, y lejana, y, es, es, femenina, por lo tanto, el árbol de la vida, como una estructura, energética, es la perfecta, relación, que tiene, las fuerzas, femeninas, con las fuerzas, masculinas, y, en la creación, digo, la creación misma, la creación física, del mundo revelado, podemos ver claramente, que estas seis sefirot, que preceden a Malhut, que son masculinas, se consideran, como si fuesen, los seis días, o los seis etapas, de la creación, de tal manera, que Gésed, es el día uno, Yomehat, Din, Yom Sheini, el día dos, el día tres, Tiferet, el día cuatro, Netzach, el día cinco, Hod, el día seis, Yesod, y el día siete, Malhut. Lo que no todo mundo sabe, y que es muy importante acá mencionarlo, es que este mismo modelo, que nos permite, revisar, cómo fue, hecho, todo lo que conocemos, y cómo fue llevada a cabo la creación, tiene también una íntima relación con la historia del hombre, en qué sentido, en el sentido de que cada día de la creación, según el Talmud y según el Zohar, es equiparable a un milenio. Por lo tanto, históricamente hablando, nosotros contamos los años a partir de Adán, y por ejemplo, ahorita vamos en el año 5.780, quiere decir que estamos viviendo particularmente ahorita al final del sexto milenio, de tal manera, de tal manera que estos son los primer mil años de historia, los segundos años de historia, tres mil años, cuatro mil, cinco mil, y ahora que estamos en el 5.780, estamos cada vez más cerca del final del sexto día, o de la sexta etapa, o del sexto milenio. Lo que esto significa, es que el periodo que hay, entre el final del sexto milenio, a la conclusión del sexto milenio, es lo que nosotros llamamos Yemay Meshiaj, la época mesiánica. Y pues nos impresiona mucho, que estamos ahorita en una época de mucha transición, y pues las transiciones, no para que las cosas no sean antes, porque en este momento histórico, pues, tenemos que recuperar, los trabajos, y la capacidad de irnos, y tener contacto físico, pero hay muchas cosas, que a priori podemos decir, que no queremos que regresen, y estamos como inaugurando, la posibilidad de un cambio, y de una nueva época, y realmente, pues la gente espera, y añora un cambio, pero muchas veces le dices, bueno, y en qué va a consistir, ese cambio añorado, que tú esperas, y la gente no sabe, ni siquiera verbalizar, qué cambio quiere esperar. Y obviamente, pues, la historia del pueblo de Israel, la historia, contada por la Biblia, y acompañada por, la Torah oral, nos dice, que el mundo tiene, un propósito, y también tiene una duración, por lo menos, el hombre, y la historia del hombre, la historia de Adán, tiene que tener, lo que muchos llaman, un principio, y tiene que tener, una conclusión, así como la creación misma, Dios creó, a través de seis días, transformó todo, y el séptimo día, pues, descansó. Acá cabe mencionar, algo muy importante, porque, la creación, no se impone, en seis días, en seis días, por lo tanto, a pesar de que nosotros, entendamos, el día sábado, o el séptimo día, como un día, que no pasa nada, es completamente, al revés, a lo que quiero referirme, es que estos días, o estos milenios, tienen una energía, naturalmente masculina, y se consideran, energía, de transformar, por eso, vemos, que el primer día, Dios hace, luz, que luz, es el ingrediente, de toda la creación, todo está hecho, con energía, todo está hecho, con átomos, y lo que va a suceder, durante toda la creación, en una manera evolutiva, bastante definida, es que esos átomos, se van a volver moléculas, se cree el agua, se van a volver aminoácidos, se crean los vegetales, se van a acomodar los astros, para propiciar la vida, se van a crear los animales, casi de manera, evolutiva, darwiniana, con una lista, increíble, cómo se da la vida, en el mundo, y finalmente, en el sexto día, de la creación, esa energía, se va a volver, animales superiores, se va a crear al hombre, y en los últimos momentos, se va a crear a la mujer, por lo tanto, parafraseando esto, esto significa, que lo más general, en la creación, es la luz, que es el oro, y lo más específico, en la creación, es, la creación, de la mujer, por lo tanto, la época, que estamos viviendo, corresponde, a la época, metafórica, en la que la mujer, fue creada, y se levantó, y empezó, la energía, femenina, a permear el universo, y esta época, es la época, que nuestros sabios, nuestros jajamim, dicen, que es la era mesiánica, y para entender, que es la era mesiánica, es una era, en donde las cosas, no van a cambiar, mucho, desde el punto de vista natural, porque el mundo, va a seguir, en su curso, sino, el cambio, va a ser un cambio, en conciencia, y un cambio, en la energía, por lo tanto, es muy interesante, entender, que ese séptimo día, que aparentemente, es un día pasivo, y es un día, de naturaleza femenino, la llamamos a Shabbat, le llamamos Shabbat, la novia, Shabbat, la reina, al llamarle Shabbat, y ponerle un nombre, femenino, denota, que estas, fuerzas, de transformación, son activas, y eso es lo que, hace, que sean masculinas, pero la época, de integración, es una época, pasiva, pero la pasividad, de esta época, es parte de la creación, porque es, lo que le va a dar sentido, a la transformación, que hubo, y a la evolución, y a lo que se logró, en la historia, por lo tanto, el Shabbat, es como una receta de cocina, tienes huevos, tienes harina, tienes leche, tienes canela, vainilla, tienes los ingredientes, pero Shabbat, es el pastel, Shabbat, es lo que, es el todo, que integra las cosas, y le da sentido, porque es mucho más grande, el todo, que la suma de las partes, por lo tanto, la compleción, de este mundo, ese momento, que estamos esperando, donde Dios, nos prometió, en manera positiva, y fehaciente, que este mundo, va a llegar a una compleción, de cómo va a llegar, no sabemos, hay gente, que piensa, que va a llegar, por la buena, por mérito, hay gente, que piensa, que va a llegar, porque no quedó de otra, pero hay algo muy interesante, que dice nuestra mesorá, que dice, que todo lo que Dios, nos prometió para bien, es un hecho, que se va a cumplir, lo que no dijo, que es para bien, hay lugar, para que uno, se arrepienta, y uno se vaya para atrás, y uno pida, clemencia divina, pero que va a llegar, la época mesiánica, va a llegar, y que la época mesiánica, es la época, que precede, y que tiene que ver, con la energía femenina, es una realidad, que es evidente, a nuestros ojos, por lo tanto, qué significa, la redención, y qué significa, la energía femenina, en todo este proyecto, y esto es básicamente, la cosa más importante, y es la finalidad, principal, de esta clase, si nosotros vemos, el mundo, de la transformación, que es un mundo masculino, que es un mundo, de energía activa, mientras la persona, está haciendo algo, la cuestión, es que está en un proceso, de transformación, y no logra ser, porque todo el tiempo, se está cambiando, es lo que en inglés, llaman, becoming, el becoming, te estás volviendo, más rico, te estás volviendo, más inteligente, te estás volviendo, más culto, te estás volviendo, más viejo, te estás volviendo, más, lo que quieras, pero acá hay, un esquema, de transformación, y este tipo, de energía, está planeada, que fuese así, y que permeara, la fuerza masculina, durante estos, 5 mil, 780, 90 años, porque el mundo, se tenía, que, jerarquizar, el mundo, se tenía, que, evolucionar, acá, claramente, vemos, que, la energía, se va, evolucionando, hasta algo, tan complejo, como lo que es, una mujer, que tiene, un sistema reproductor, que tiene, un sistema endócrino, que tiene, tiroides, que tiene, ovulación, lo más complejo, de la creación, se manifiesta, en esta parte, pero, obviamente, es un proceso, que hay, un cambio, un cambio, todo el tiempo, y no logra, este cambio, establecerse, y este cambio, nosotros sentimos, que va a ser, para toda la vida, tenemos, una sensación, de que, el mundo, va a venir, un sistema económico, va a venir, otro gobernante, ahora va a ser, un sistema de gobierno, ahora va a ser, otro sistema de gobierno, y no vemos, en el, no vemos, en la totalidad, a qué se dirige el mundo, esto es muy importante, que lo mencionemos, porque, este sistema, desde un punto de vista, energético, el sistema, que se ha dado, es que siempre, va a ser, masculino, lo de arriba, y va a ser, femenino, lo de abajo, pero, lo femenino, y masculino, es muy diferente, que hombres y mujeres, porque hombres y mujeres, denotan sexo, y femenino, y masculino, denotan género, y es muy importante, que entendamos, que este sistema, que se va a organizar, de esta manera, lineal, que es un sistema, de jerarquías, va a implicar, que los roles, entre femenino, y masculino, se cambien, en una manera constante, por ejemplo, en este momento, yo soy, masculina, en el sentido, que estoy dando la clase, porque masculino, es dar, ustedes, como espectadores, amablemente, están recibiendo, una clase, y por lo tanto, son femeninos, con respecto, a este proceso, lo mismo, sucede en economía, la persona, emplea a alguien, él es masculino, el empleado, es femenino, pero los roles, se cambian, en cualquier momento, porque de pronto, yo recibo, algo de ustedes, y mi rol, va a ser femenino, y en ese momento, que ustedes, están dando, es masculino, lo que es importante, de este sistema, es que este sistema, se dio, para que el mundo, evolucionara, para que haya, una evolución, en este sistema, de evolución, hay un sistema, de jerarquías, y es un sistema, que nosotros, prácticamente, lo damos por hecho, que siempre es así, siempre está el jefe, siempre está el empleado, siempre está el maestro, están los alumnos, pero este sistema, es un sistema, que se puede, volver eternamente, aburrido, o eternamente, no llevar a nada, simplemente, se continúa, se continúa, se continúa, y es por eso, que hay un momento, en donde Dios, como un maestro, como un perfecto artista, dice, stop, paro, esa transformación, y la integro, por lo tanto, todo lo que se logró, a través de los, seis mil años históricos, todo lo que, los avances, que se hicieron, en ciencia, en tecnología, en economía, todo lo que se hizo, se tiene, que utilizar, para bien, no podemos seguir, avanzando, en la carrera armamentista, en los países, primermundistas, y los países aplastados, no podemos seguir, tolerando, que esta energía, se continúe, porque toda esta energía, sirve para algo, y se tiene que concretar, y se tiene que, analizar para algo, ese es el concepto, de Shabbat, Shabbat, significa, cesar, cesar, de transformar, poner un alto, a la transformación, y, integrar, y, volverte, parte de eso, disfrutarlo, hay una, mitzvah, es un precepto, importante, que un Shabbat, uno tiene que, comer bien, tiene que dormir bien, tiene que tener, relaciones sexuales, tiene que tomar vino, ¿por qué, tiene que hacerlo? porque lo trabajó, porque se lo merece, porque el trabajo, tiene que llevar, a algo, la historia, de la humanidad, nos tiene que llevar a algo, y, ese algo, es, el famoso séptimo milenio, y ese séptimo milenio, es, plenamente, femenino, es llamado Malhut, y es también llamado Nukva, y también es llamado Olamasiyah, es el mundo de la acción, es el mundo de Malhut, pero el mundo de Malhut, aunque suene Malhut, como reino, no hay reino, por un gobernante, un gobernante, no es un reino, eso es un, una Memshala, una Memshala, es un gobernante, que se impone, y que tiene normalmente, la, la, la grandeza, y se impone con todos, en clases anteriores, yo expliqué, que el concepto de Malhut, no es un reino, en el sentido, como lo percibimos, de un rey, que tiene a sus súbditos, y que tiene a todos, como un líder, que tiene a todos subyugados, o que tiene a todos, un Malhut, es un todo, y es toda una sociedad, que se nutre, una parte a la otra parte, de manera perfecta, y integrada, lo más increíble, es que en la naturaleza, existen Malhuts, y en los seres humanos, existen muy pocos Malhuts, el Malhut en la naturaleza, el mejor ejemplo, es un panal de abeja, en un panal de abeja, el panal, es una comunidad, es una sociedad, es un todo, en donde cada parte, no es tan importante, pero todos en común, logran, mantener el panal, y increíblemente, cada miembro del panal, sabe perfectamente, qué tiene que hacer, para beneficiar al sistema, y la reina, que curiosamente es, la reina, que es femenina, no está, mandando a todos, y está diciéndoles a todos, qué hacer, y está sometiendo a todos, la reina, nada más produce, y nada más organiza, que todos, los miembros del panal, estén, en un equilibrio, y que trabajen, en comunidad, esta mutualidad, esta mutualidad, particular del Malhut, se logra, en la historia de Ruth, particularmente, con Ruth y Boas, que los dos, entran en esta mutualidad, de manera perfecta, pero lo que tenemos que entender, es que los seis mil años históricos, tienen que culminar, con un elemento, de elevar, las fuerzas femeninas, en el mundo, básicamente, hay un rabino, que se llama, Rav Shlomo Eliyoshif, quien escribió un libro, de cabalá muy importante, que se llama, El Leshem, y en el libro de Leshem, el rabino, Eliyoshif, dice una cosa, que realmente, es muy importante, que la entendamos, dice, todo el mal, todo el caos, y lo que implica, la muerte, el deterioro, la entropía, todo el mal, todo el caos, se debe, a la desigualdad, de fuerzas que hay, entre las fuerzas masculinas, en el universo, y las fuerzas femeninas, en el universo, quiere decir, que todo el tiempo, que imperó, la fuerza masculina, y la fuerza femenina, estaba menguante, es, el motivo, esta simetría, que existe, entre estas fuerzas, es el, origen del mal, en nuestro mundo, por lo tanto, nosotros, si queremos, un verdadero cambio, y queremos, acabar con el mal, y con el caos, y con la enfermedad, y con la pandemia, y con la injusticia, y con la, el racismo, y queremos acabar, con la violencia de género, queremos acabar, con todas estas cosas, que se desbordan, y que traen tanto daño, y tanto dolor a la humanidad, lo que tenemos que hacer, es combatir, la desigualdad, que hay de género, ¿por qué? porque estamos, terminando la era, de las jerarquías, estamos terminando la era, de la fuerza masculina, que si tiene una función, no quiere decir, que es un poder, que se desató, y no tiene una función, tiene una función, evidente, pero la función, es que, las fuerzas femeninas, comiencen, a elevarse, como han venido, elevándose, poco a poco, históricamente, y por eso, en el siglo XIX, al final, empezaron las mujeres, a votar en Inglaterra, y por eso, vemos que, empiezan las mujeres, a entrar en la economía, y en la medicina, y en el arte, y empiezan a ser, partícipes de esta vida, y no es, porque no las habían dejado, simplemente, porque la energía, previa, a esta época, era una energía masculina, pero, en el instante, que al final del sexto milenio, aparece la mujer, es importantísimo, que las fuerzas femeninas, empiecen, a, tener, un desplante, para arriba, hasta, que, se enfrenten, como iguales, ahora, nunca van a ser iguales, no en el sentido, la mujer, nunca va a ser, lo mismo que el hombre, y el hombre no va a ser, nunca, lo mismo que la mujer, y la mujer, no es totalmente mujer, porque tiene partes masculinas, y los hombres, no son, 100% masculinos, porque también, tienen elementos femeninos, entonces, ¿de qué se trata, esta propuesta? Lo que se trata, es que el mundo, ya experimentó, y ya explotó, las fuerzas masculinas, en el mundo, la fuerza de la jerarquía, la fuerza del dominio, ya explotaron, ya llevaron, al mundo, a un destino, ahora viene, aumentar, las fuerzas femeninas, pero desde el punto, de vista femenino, la integración, la estética, el recibir a gente, en tu casa, el tener espacios, de convivencia, esas fuerzas femeninas, el mundo, las necesita, y esas son las fuerzas femeninas, de las cuales, ahorita muchos, estamos viviendo, y pese a que estamos, en una crisis, para muchos, es una crisis, que puede rozar, hasta en lo agradable, con tal de tener, esta convivencia, este rato extra, de no estar en el coche, en el transporte, corriendo, estamos, con problemas, pero estamos, con problemas, y estamos, con una energía interna, que nos permite, transformarnos, que nos permite cambiar, que nos permite ser, por lo tanto, según, este RAF, el IOSHIF, el BALALESHEM, nos dice, que el mal, el caos, la entropía, se acabarán, cuando, se, simetrice, cuando haya, una equivalencia, entre las fuerzas, masculinas, en la creación, y las fuerzas, femeninas, en la creación, básicamente, esta es una, de varias clases, que estoy interesada, en dar, sobre este tema, hay muchos textos, cabalísticos, que apoyan, no es una teoría, sino, esto está muy basado, desde el relato bíblico, de cómo, se concibió Adán, y lo importante, que tenemos que entender, y con esto, quiero acabar, es que finalmente, el bien, y la eternidad, y la abundancia, es cuestión, de cómo nos conectamos, con Dios, cuando, el ser humano, se conecta, con Dios, obtiene, todo su sustento, y toda su vida, y toda su eternidad, de la luz infinita, de la misericordia divina, y de la grandeza divina, pero la manera, de conectarnos, no es como, se nos hincha la gana, la manera de conectarnos, es como conectamos, las pilas, las pilas, tienen, un polo positivo, que protruye, con un polo negativo, que intruye, si yo quiero, conectar una pila, y pongo acá, un polo positivo, evidentemente, no estoy propiciando, el paso de energía, porque siempre, la energía va a pasar, de positivo, a negativo, de positivo, a negativo, por lo tanto, si yo quiero, conectarme, con el sistema, y yo quiero, tener una vida plena, y quiero tener salud, y quiero tener una vida eterna, lo que yo tengo que acoplar, es, como la energía, positiva, masculina, se acopla, a la energía, femenina, negativa, y como esa energía, negativa, se acopla, a la energía, positiva, masculina, y como esa energía, se acopla, a la energía, femenina, negativa, de tal manera, que nuestra única forma, o la forma más correcta, para nosotros, rectificar, hacer Tikun, y tener las bondades, que Dios está dispuesto, a darnos a cada instante, es simplemente, no hacer cortocircuitos, en nuestro árbol de la vida, simplemente, si conecto las cosas bien, y uno las cosas bien, y purifico, mi árbol de la vida, balanceo, mi árbol de la vida, significa, que yo, valido, lo femenino, y lo masculino, porque, en lo femenino, y masculino, es donde está, la grandeza divina, y donde está Dios, en toda su expresión, así que, en esta ocasión, pues me despido, espero que les haya parecido interesante, es para mí, un placer estar acá, reitero, mi agradecimiento, a Shomrim LaVoker, y pues, como ustedes saben, Shomrim LaVoker, es un proyecto, que está para, elevar, la conciencia en el mundo, la conexión, y la rectificación, de este mundo, y por lo tanto, pues, va a ser muy, muy importante, si nos apoyan, porque, todo esto, y en estos momentos, ha sido, difícil, y es importante, contar con los medios, para poder seguir, con este proyecto, de transmitir en vivo, y para poder llegar, a todos los continentes, y tener tantos suscriptores, así que, aceptamos, amablemente, que ustedes, nos apoyen, con lo que sean, sus posibilidades, para este gran proyecto, y sean parte, de esta realidad, de hacer Tikún, a través, de Estudio de la Kabbalah, muchas gracias a todos, mi nombre es Anet Pierre,